Bueno, pues como bien dice, va a ser una verdadera final, un partido muy complicado. El Alavés, por plantilla, presupuesto y proyecto, pues no está donde debería estar. Un equipo con jugadoras de calidad contrastada en todas sus líneas y con muchísima competitividad. Por tanto, va a ser un partido muy difícil para nosotras, una salida complicada. Ya las vimos aquí en Copa de la Reina, que fue donde quizá empezaron a despertar unas jornadas antes. El equipo empezó a carburar un poquito más con respecto a lo que había hecho al inicio de la competición. Por tanto, se prevé un último partido del año 2023 muy duro, con muchísima exigencia. Y por nuestra parte, espero que sigamos limando todos esos errores que tuvimos el último día contra el Europa, que pese a generar muchísimo, pues nos hicieron goles muy fáciles. Y ahí fue donde estuvo la clave del partido y por la cual no nos pudimos llevar ningún punto. El vestuario está tocado, está jodido, pero está unido. Y al final, esa unión y esas ganas de revertir la situación hacen que los entrenamientos sean a un nivel muy, muy alto. Ahora, lo importante son los partidos de liga. De nada, me vale entrenar a un nivel altísimo si luego llega el partido de liga y no demostramos aquello que podemos hacer. Porque si se hace entrenando, se puede hacer en competición, amén del tema de psicología o del tema de ansiedad o del tema de miedo al fracaso. Con esta plantilla en la cual quizás sea uno de nuestros problemas actuales, que tenemos tanto miedo que al final no hacemos lo que tenemos que hacer. Y eso nos está llevando a una serie de derrotas que más de una eran evitables. Y la última, pues así se vio que ya con el partido cumplido queríamos ir a por más, queríamos ir a por la victoria y al final nos quedamos con cero puntos. Sí, sí, está claro que en la Copa teníamos muchas ilusiones por pasar y finalmente caímos en los penaltis. El gol del empate de ellas llega en la última jugada de la prórroga. Y eso, pues la verdad que es una motivación extra. Si la sabemos orientar a lo que va a ser la competición de liga, en la cual ya estamos plenamente centradas, pues debería servirnos para poder competir de principio a fin y hacer todo aquello que sabemos hacer, que son muchas cosas y las cuales hay que intentar mostrarlas y ser un equipo sólido. Es lo que estamos buscando desde el cuerpo técnico. Las jugadoras tienen que captar ese mensaje, tienen que dejarse de cosas externas, como dije anteriormente, de pensar en aficiones, de pensar en árbitras, de pensar en todo aquello que no afecte directamente a lo que es el rendimiento en sí, que son 90 minutos y algo más, obviamente, de juego, que es ahí donde tienen que estar centradas al 200%. Y qué mejor manera que terminar el 2023 dando un golpe sobre la mesa, después de tantos insabores, pues ya merecíamos fuera de casa alguna cosa positiva y por qué no hacerlo allí en Vitoria. Sí, sí, claramente hay que reforzar el equipo. Es muy complicado porque ahora, obviamente, pues hay pocos movimientos y pocas opciones porque aquellas jugadoras que ya han jugado en la categoría en primera red y son importantes, pues no pueden cambiar a otros clubes de la misma. Hay que buscar o fuera o en segunda red o Liga F. Aún así, yo aseguro que hay que traer a alguna jugadora. El club está trabajando en ello de manera incansable y ahí nos va a dar un plus para que podamos tener algo más de profundidad de banquillo y nivel competitivo. Al final, con eso, creo que nos daría para ir cambiando dinámica, que el equipo crea firmemente en lo que tiene que hacer y cuanto antes ir saliendo de estas posiciones tan negativas y tan complicadas, porque no estamos acostumbrados y eso, obviamente, pues se nota. Pero aún así, somos un club de marcado carácter humilde, trabajador y que viene de la nada prácticamente. Todo lo que hemos generado, tanto el club como el cuerpo técnico, en su mayoría, pues ha sido paso a paso y de una franqueza muy clara, es decir, demostrando nuestras cartas siempre sobre la mesa. Y eso nos ha llevado hasta aquí y esa misma filosofía y ese mismo trabajo va a ser el que nos dé el empaque para mantenernos en la categoría.